En los pasillos de la Policía Nacional Civil de Jutiapa se instaló desde hoy la Feria del Libro con el fin de ofrecer a los jutiapanecos una nueva opción para que se tenga el hábito de la lectura, tomando en cuenta que enriquece el conocimiento. Esta es la Feria del Libro que se realiza acá en Jutiapa anualmente. Normalmente el año pasado no fue posible realizarla. Hasta este año venimos en representación de la Unión de Librerías NAOJ. Todas las librerías están ubicadas en la ciudad capital. ¿Hasta qué día va a llegar usted? De hoy hasta el 26 del presente mes. ¿A qué hora de usted venir a la ciudad? De 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Y los precios cómo están? Tenemos ofertas, tenemos libros al precio normal, pero en su mayoría viene con libros de oferta. Traemos textos usaditos que vienen a un precio muy favorable. Especialmente para consulta y para como un reforzamiento de los alumnos y un material que puede ser de apoyo para los maestros. ¿Qué tipo de libros puede encontrar aquí? Aquí tenemos de todo tipo de libros, desde un libro para niños que empiezan a leer hasta para libros universitarios. Desde hoy varias personas de distintas edades y distintos niveles académicos seleccionaban algunos materiales de texto. Los mismos permanecerán por un periodo de 8 días en los pasillos de la Comisaría 21, esperando contribuir con la cultura jutiapaneca. A un principio tuvieron problemas para instalarse, pero finalmente fueron reubicados. Esto nos llena de satisfacción a las personas pensantes porque es bien bonito que traigan libros aquí en esta feria donde hay libros de todos los conocimientos y ciencias. Yo siempre hago un recorrido por acá para ver todo tipo de libros y conocer más sobre lo que uno ya tiene, conocimiento, porque esto nutre, enriquece el conocimiento de la persona como ser humano. ¿Qué libro le llamó la atención hoy? Pues acá estamos viendo algunos libros, buscando unos libros que nos ayuden bastante en lo que es el agua, ya que tenemos que prepararnos para que así pues hagamos un buen desarrollo en nuestro querido jutiapa. Entonces acá estamos viendo, pasamos por aquí en el pospacío del cuartelón, pues esto es bonito porque viene la diversión de conocimientos tanto de los estudiantes como personas adultas y personas que siempre están interesadas en tener nuevos conocimientos en la vida. ¡Gracias!